como están así? si ya echelos así así merengues bien perrillos quedaron esos tacos la tía es profesional haciendo takations ahí con su comadre gracias me quemó, si se ríe a la comadre les voy a poner repollo antes de que nos llueva antes de que yo haga vengan a comer repollo con cilantro cebollita cebollita aguacatorio limoncito salsita cebollita a ver si puede la muchacha y voy a agarrar unos rabanitos cebollita 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 después cebollita 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 cebollita